La representante legal de la Federación de Pescadores, Fede Pesan, anunció que en el puerto La Chava se realiza una asamblea permanente con el fin de mejorar y dar claridad de los horarios de entrada laboral, ya que no los tienen en cuenta cuando hay hurto en las piezas de transporte por esta ciénaga. Compañeros, hoy hicimos esta asamblea con el fin de mejorar y con el fin de dar claridad los horarios laborales que se vienen presentando. Los compañeros se están presentando desde las 4 de la mañana hacia el punto de trabajo en la cual estamos preguntando si la ARL les está cubriendo a ellos desde esta jornada laboral. También tuvimos en cuenta el robo del motor que fue el día viernes en la cual grupos o personas que se hacen pasar por grupos al margen de la ley hurtan el motor y también hay este inconveniente porque el señor de la empresa, el contratista, dice que deben de cancelar el motor, son la cuadrilla. Inconveniente por el cual los mismos trabajadores pues tienen molestia debido a que el salario no les alcanza para esto. Principalmente los accidentes que se vienen presentando. Hoy pudimos evidenciar que el sistema de seguridad y salud en el trabajo, estas embarcaciones, ninguna cuenta con los extintores. Ya tuvimos el primer incendio en una embarcación donde por fortuna, por agilidad del motorista, no pasó a mayores. ¿Qué hacemos el llamado hoy a la cordura? De que queremos que estos trabajos se realicen bien hechos y que estas comunidades que son las que están desarrollando el trabajo puedan sentirse que son confiables con la empresa. Frente a estas peticiones, la líder convoca al Ministerio de Trabajo para realizar una veeduría frente a estos contratos que no cumplen con el respectivo derecho laboral con los contratistas correspondientes.